La recibimos con un aplauso. Sé que los periodistas no aplaudimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Más que contenta, la verdad, es que hace varios años que estoy en esto. Ojalá es mi segundo material discográfico. Y bueno, es la primera vez que lo traigo ante la prensa en Cosquín, así que bueno, muy agradecida. Gracias a todos por haber venido. Gracias a Fabián, a Perla por este espacio. Muchas gracias. Y bueno, muy contenta porque este disco es una propuesta en la cual, bueno, es como una nueva etapa para mí, ¿no? Un cambio del primer material al segundo. Siempre aspirando a mejorar. Y bueno, uno va creciendo personalmente y eso acompaña a lo artístico, ¿no? Y siempre, bueno, van surgiendo ideas nuevas, artísticas, para plasmarlas en lo que uno va creando. Y en este caso tuve la oportunidad de compartir la producción de este disco con la familia Pacheco desde Anfunes, Córdoba, que realmente, bueno, son ídolos míos y he aprendido muchísimo. Entonces en este material se encuentra un equilibrio entre la experiencia de ellos, todo lo que yo aprendí y todas las ideas musicales que quisimos plasmar. Y bueno, el resultado es muy interesante realmente. Las calles de Cusquín tienen estas cosas que por ahí nos encontramos recorriendo una peña, nos encontramos una conferencia y demás. Y justamente nos encontramos después de una conferencia de prensa del sello de Utopía con una de las participantes del sello de justamente Utopía, que tiene su segundo material. Estoy hablando de Natalia Giffey, precisamente, que, bueno, nos va a comentar un poquito cómo viene su historia musical, de dónde viene, precisamente, hacia dónde pretende llegar. Nos imaginamos hacia dónde uno pretende llegar, pero Natalia, un gusto de conocerte. Y bueno, gracias por darme unos minutitos, aunque sea, para que los televidentes de Una Copla Nacional conozcan un poco más de vos. No, por favor, gracias a vos, ante todo, por el espacio. Y bueno, contarles un poquito de qué viene este disco, que se llama Ojalá. El disco salió hace un año y dos meses, más o menos, a la venta. Y es un disco, es mi segundo material discográfico. El primer material tuvo folclore más bien tradicional, ¿viste?, del norte, donde empecé a tocar el violín. Y bueno, una cosa va llevando a la otra y el violín se volvió como un sello, ¿viste?, en lo que hago. Pero con el tiempo, las ideas musicales van creciendo y van creciendo con uno, ¿no? Evolucionando. Evolucionando, exactamente. Y bueno, empecé a componer mis canciones, y llegué a lograr este segundo disco, que tres de las once canciones que tiene, tres son mías, y lo he realizado con la familia Pacheco de Anfunes, Córdoba. Y la verdad es que trabajar con ellos en la producción me dio una enseñanza terrible, o sea, aprendí muchísimo. Y la tranquilidad de trabajar con gente netamente profesional, ¿no? Y bueno, poder incluir mis canciones, ellos me impulsaron también a eso y estoy muy agradecida con ellos. Así que bueno, presentando esto. ¿Vos sabés, Natalia, que, bueno, se sabe que un artista que por ahí está buscando un diferente horizonte, un diferente escenario, es el doblemente el trabajo que tiene que hacer si va con los temas propios? Sí. Y está bueno de esto, de mecharlo, no decir arranco con un material que tenga 15 temas míos, sino ir mechando temas míos para que la gente vaya acostumbrándose a qué nos va a ofrecer Natalia, ¿no es cierto? Sí, no me pones el Natalí. Ahí está, bueno, Natalia. Tengo ese problema, mirá. En todas las notas tengo el mismo problema, quedate tranquilo. No, el tema es así, o sea, es un trabajo, porque, bueno, como vos decís, es cierto que la gente por ahí, al ser temas nuevos, a veces no estamos acostumbrados a escuchar cosas 100% nuevas. Lo mismo para el artista. Yo tampoco estoy acostumbrada a cantar un show con todas las canciones mías. Entonces creo que es algo muy natural, de las dos partes que se da, se va involucrando. Por suerte, hasta ahora, la respuesta fue muy buena. O sea, puse entre los tres temas, el que más resaltó fue la samba en mi piel, que bueno, ya acá cuando escuchen el disco la escucharán y la disfrutarán. Y hasta ahora fue muy bien, la verdad que espero en un tercer disco ir poniendo más cositas mías y así, ir creciendo, ¿no? ¿Y qué? Pero primero, obviamente, que uno empieza a caminar con este disco y también dentro del repertorio, como vos dijiste hoy en la parte de la conferencia, uno tendría para meterle 20, 30 temas a un disco. Pero hay que trabajarlo y hay que ofrecerle a la gente lo que uno va caminando y después de a poco mostrándole cosas nuevas, ¿no es cierto? Es así, es de a poco, es un proceso que hay que respetar los tiempos también, masticarlo. Yo la verdad es que ya me pondría a pensar en un tercer disco, porque cuando uno larga un disco, como que ya todo esto, ya está, ya se trabajó. Como que musicalmente quiere avanzar ya. Pero no, hay que tener paciencia, madurarlo, tanto uno como el público, y darles el tiempo que merece este material, ¿no? Por eso, bueno, lo sigo presentando. Obviamente que hay pretensiones, hay sueños, hay objetivos, y que debes tener un montón. Sí, la verdad es que sí. La meta principal es, bueno, durante este año recorrer la mayoría de lugares, pero bien, ¿viste? O sea, prefiero hacer las cosas despacio y bien y no atropellarme, ¿no? Cada lugar que visitamos intentamos que se llegue la comunicación de que estamos ahí al lugar y hacer las cosas lo más profesionalmente posible, ¿no? Pero es una meta importante, es a seguir recorriendo como venimos haciendo y llegar cada vez a más personas con esta música. Bueno, Natali, muchas gracias por estos minutos y bueno, espero que lleguen prontos los objetivos, los sueños y las cosas que nos vamos fijando. Así que la mejor de la suerte y ojalá que en algún momento podamos decir encontrar en algún escenario, en algún afiche grande, presentación de Natali. Así que muchos éxitos a no aflojarle y a meterle para adelante. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente que ve este programa, una compra en la llanura y un abrazo grande, gracias por este espacio y bueno, nos estaremos viendo seguro pronto. Seguimos recorriendo Peñas en Cosquín 2018 de esta manera. Gracias.